5 segundos, vamos a cerrar los ojos y cuando se despierte ya termina un toro. ¿Miedo? No, yo no sentí miedo en ningún momento. Ok, Jennifer. ¿Alguna alergia a algún medicamento? En esa pregunta que ya hay, ¿me duerme? ¿Eh? No todavía, todavía. Cuando me duele la cabeza, me tomo un aliv. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste el aliv? No, hace rato. ¿No te ha estado hospitalizada por alguna razón? Cuando parí nada más. ¿Nada más? ¿Cuántas veces? Una sola. Siempre estuve riéndome e incluso cuando estaba allá en el salón que me iban a poner la anestesia, yo le decía al anestesista, ya, aquí es donde tú me pones la anestesia y me despiertes recuperación, ¿no? Y me decían, no, te vamos a poner un suero, no sé qué, y yo estaba riendo. Voy a empezar del suerito ahora. Ahí es que tú me hablas y yo me mando. No. Todavía. Todavía, todavía. Yo te aviso, no te preocupes, yo te aviso. Siempre he sido saludable, sanita. Sí. Gracias a Dios. Abrir y cerrarme lo más rato así. Ahí es que me vuelvo. Todavía, todavía. Lo que aviso. No tienes ningún diente flojo. Nada de removible de la boca. Sí. 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 No. 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 Osita, bye bye Dubai Hola, ¿tú te demoras mucho aquí esto, mi amor? Niña, está tranquila que voy a tener a tu mamá, por favor Mira, ponte a verte en televisión ahí en Netflix Ay, Dios mío, esta niña me tiene mal